La provincia de Jujuy denuncia de detención de estudiantes que participaban de un asado en un centro educativo. Aquí los primeros detalles, un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy denunció que cinco patrulleros irrumpieron violentamente en la sede de esa casa de estudios y se llevaron detenido a Joaquín Quispe, presidente del centro de estudiantes, también a Ignacio García. Luego del episodio, los detenidos fueron liberados, a pesar que un oficial de la comisaría primera le negó al abogado que el segundo estudiante estuviese en la seccional y solo apareció recién cuando el letrado llamó al ministro de seguridad de la provincia.